Estamos aquí con Manuel Freire, que es el representante de los trabajadores de la Residencia de la Diputación de la Línea, que hoy se encuentra en una situación de incertidumbre, porque les acaban de comunicar esta mañana que se va a cerrar el centro y que va a haber 11 despidos por parte de las subcontratas que trabajan en Diputación, y aparte de eso, los 26 usuarios que están en este centro serían trasladados a otro centro en principio privado. Lo más importante es que se perdería en principio la única residencia pública de mayores que existe en el campo de Gibraltar, en este momento, de Diputación. Gestionada por Diputación es la única residencia que hay en el campo de Gibraltar, hay una de la Junta de Andalucía en Ageciras, pero en centro público gestionado por la Diputación quedarían dos residencias en la Bahía de Cádiz, una en Cádiz y otra en el Puerto Santa María y ninguna en el campo de Gibraltar. La cuestión es que hay 700 personas en lista de espera para poder entrar en un centro de estas características, ¿no, Manuel? Diariamente vienen personas preguntando por la situación de la residencia, de cómo se puede ingresar en esta residencia, los derivan a trabajadores sociales de la Junta de Andalucía por el tema de la ley de la dependencia, pero hay muchísima, muchísima población, tanto mayor como personas en riesgo de exclusión social, que son usuarios potenciales de esta residencia y se les va a impedir una vejez digna, por decirlo así. La cuestión es que esta mañana vosotros teníais una reunión con dos diputados de la Diputación de Cádiz y os habéis encontrado que en lugar de hablar de turnos y cosas de ese tipo, os han venido a comunicar algo mucho más grave, ¿no? ¿Cómo ha sido eso? Exactamente, nos citaron ayer a los trabajadores, a todos los empleados públicos, nos citaron a los trabajadores externalizados, evidentemente por no decirles en su cara que los iban a despedir, citaron al Comité de Empresa, a la Junta de Personal y a los familiares. Nosotros diez y media, familiares a las doce. Nosotros pensábamos que, bueno, que se iba a tratar de reorganizar la residencia, que, bueno, que podía haber cambios de turno, podía haber reorganización del personal, optimización de recursos para garantizar una asistencia en condiciones, porque había reuniones, había reuniones entre el ayuntamiento, había reuniones entre diputados y fuerzas sociales en Cádiz y pensamos que se le iban a dar soluciones, no precisamente la solución más drástica y más temida por nosotros, claro. ¿Y ahora cómo queda? ¿Cómo queda vuestra situación, Manuel? Pues nuestra situación, en realidad, nosotros seremos reubicados a otro centro, nosotros, los compañeros externalizados irán a la calle, pero nosotros nos reubicarán en otro centro que no sabemos dónde va a estar, si en la línea, evidentemente, no creo, porque no hay muchos más centros de diputación, salvo la recaudación y lo de drogodependencia, pero hay que pensar en los compañeros que se van a la calle, hay que pensar en los once compañeros que van a ser despedidos, hay que pensar en todo lo que esto revierte en la ciudad, tanto a nivel de proveedores, tanto a nivel de personas que prestan servicios externos, es decir, peluquería, podología, en fin, el tema de la ropa de los ancianos, son mucha de la gente afectada, los comercios de la zona, ten en cuenta que son 50 personas menos gastando en la línea, y son once parados más en la línea, y sobre todo yo quiero incidir en qué va a pasar con los abuelos, porque por mucho que les digan que van a estar en un centro más nuevo, todos sabemos que el edificio de la calle Carbonero no acoge a personas dependientes, y aquí, de los 25 ancianos que tenemos, te puedo garantizar que 20, 22 son grandes dependientes, entonces, ¿estos usuarios dónde van a ir? Estos usuarios van a ser desnaturalizados de su entorno, de su centro donde ellos viven. Porque la Diputación, ¿qué respuesta os da a esa pregunta, precisamente? Pues nada, se cierra en banda y siempre insiste en que el servicio a los mayores no se va a perder, nosotros siempre insistíamos en las reuniones que garantizaran el servicio público, que hay muchas personas en este centro que pagan, los usuarios de este centro pagan el 75% de lo que cobren, sea una pensión no contributiva o sea una pensión máxima. Entonces, mucha gente en la línea tenía una vez en condiciones, gracias a los servicios que le pagaba Diputación, que por supuesto no pueden ser rentables, si tú quieres darle una atención integral con comida casera, servicio de enfermería, médico, atención directa, lavandería, a X usuarios, no puede ser rentable con una pensión no contributiva, evidentemente. Y ahora me supongo que os plantearéis movilizaciones, porque habéis comentado también en la rueda de prensa, se va a iniciar un calendario de movilizaciones y vais a intentar también recabar el apoyo social, imagino, ¿no? Por supuesto, nosotros a partir de este lunes, porque nos daremos un tiempo para tener la cabeza fría y haremos una asamblea de trabajadores, pero la intención es de hacer movilizaciones e implicar a toda la comarca y, si es posible, a toda la provincia, porque no olvidemos que hoy ha pasado esto en la línea, pero mañana puede pasar en Cádiz o en el puerto, porque Diputación puede decir que no tiene la obligación de gestionar los centros de bienestar social en ciudades de más de 20.000 habitantes. Pues muchas gracias, Manuel. A vosotros.